A 40 minutos de la capital, Chilpancingo, se encuentra el municipio de Leonardo Bravo, conocido también como Chichihualco, que este año celebró por tercera ocasión el Festival del Tlacololero. Iniciando con un paseo de representaciones de esta danza a cargo de niños y niñas de las diferentes escuelas de la comunidad, los habitantes destacaron la importancia de transmitir las tradiciones de generación en generación. Es parte de un campo formativo que ellos conozcan cuáles son sus tradiciones y yo creo que es fundamental que ellos desde niños se vayan inmiscuyendo en estas tradiciones que son de ellos, es su pueblo, es su tierra y es muy importante que ellos conozcan y sobre todo que participen para que vivan en la experiencia propia esta tigrada, este festival del Tlacololero y pues es de suma importancia para ellos y su desarrollo. Los siguientes dos días del festival se conmemoraron con paseos similares al inicial, pero esta vez con la participación de los danzantes que se han dedicado a seguir las enseñanzas que sus ancestros les heredaron. Esta danza de los tlacololeros viene desde mi abuelo, el Pío Adame y mi bisabuelo Aurelio Adame fueron los que empezaron con esto de la danza de los tlacololeros y después mi padre fue el que siguió con las costumbres y fue cuando se transformó la danza de los tlacololeros porque antes por lo mismo de la economía, falta de recursos, la gente se vestía como podía, según el alcance de su bolsillo. Y ya desde mi padre para acá, de mi tío Isidro Marino, ellos dos eran los maizos, de ahí para adelante fue cuando la transformaron, se hizo una danza elegante, una danza que se distingue entre todas las danzas por su vestuario y por su bailado principalmente. Visto como un sello distintivo de la entidad, incluso a nivel nacional, surge la importancia de que se reconozca el valor de esta tradición en el lugar que lo vio crecer desde hace más de 120 años. Y este es el tercer festival de tlacololero, lo que se pretende es que venga gente de otros municipios, de otros estados y dalo a conocer a nivel internacional para que realmente conozcan lo que nosotros tenemos y podemos ofertar, ofrecer lo que es nuestra cultura. El tlacololero es el representante del estado de Guerrero en las danzas, por eso nos identifican, por el famoso tlacololero, entonces es un tributo que se le hace al tlacololero. Le invitamos a que conozca este bello municipio que mantiene vivas las tradiciones y que a futuro planea ser un referente de la cultura general de todo el estado de Guerrero. Mantener la cultura, dos, derrama económica para convertir a Chichihualco en un atractivo turístico donde vengas y te enamores y veas la realidad de lo que es Chichihualco y que Chichihualco es uno de los pueblos con una tradición, un activo fijo que son los tlacololeros, con una visión y con un futuro extraordinario y que yo estoy seguro que 10, 15, 20 años que tengamos del festival del tlacololero, esto va a tener una dimensión de que el festival del tlacololero de Chichihualco se convierte en el más importante del estado de Guerrero. Chichihualco